Cáritas, una institución de servicio y amor a los demás. A tiempo de posesionar a la nueva secretaria ejecutiva de Pastoral Social Cáritas Boliviana, Marcela Rabasa, Monseñor Cristóbal Viala, psicobispo presidente de Cáritas, al celebrar la Eucaristía de este miércoles, exhortó a los colaboradores a trabajar juntos por el fortalecimiento y crecimiento de esta pastoral. Porque es muy importante la sensibilidad de nuestro trabajo, para que podamos también servir a los sencillos. Cáritas prácticamente no es una institución de ganancias económicas, sino es una institución de servicio, donde expresamos nuestro amor por Cristo, en nombre de Cristo a los demás. Tenemos que, pero trabajar juntos, y el objetivo de esto es que tenemos que trabajar juntos para formar una familia de cáritas.